Buenas tardes amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera En esta ocasión pues vamos a analizar pues el tema que pues está en boca de todos Que en este caso es la corrupción Bueno pues como hemos visto se ha iniciado un combate frontal en contra del robo de hidrocarburos en México El presidente de la república lo denomina huachicol Pero como lo hemos visto es robo de hidrocarburos que tiene muchas derivaciones Que en este caso son los ductos, en las instalaciones de Pemex En este caso vamos a hablar directamente sobre ese tipo de robo Pues bueno como ustedes saben pues para entrar a una instalación de Pemex Pues es necesario pues en primero una identificación por parte de petróleos mexicanos Y la otra si uno entra a manera pues para una cuestión personal Pues se debe de registrar previamente en los filtros de seguridad Que en este caso pues es la seguridad sindicalizada Y que todas las instalaciones de petróleos mexicanos pues tienen la seguridad a cargo del sindicato Pues ahora con la intervención del ejército directamente en las instalaciones de Pemex Pues ese control férreo que pues mantenía el sindicato Pues en su momento pues era de las instituciones En este caso empresas para estatales y ahorita al servicio del estado Con participación del estado Pues que no podía ingresar Pues ahora sabemos bien que pues desde el sindicato pues tenían ese primer círculo de seguridad Y les estoy diciendo en todas las instalaciones Inclusive para conducir una pipa de Pemex para ir a distribuir el combustible Hacia las diferentes estaciones de servicio que hay en el país Tenías que ser sindicalizado Si no pues simplemente no podías manejar una pipa Y entonces cada una de las instalaciones de Pemex Pues estaba con totalmente el control del sindicato Y lo que sucedía durante muchos años Durante los sexenios Los 80 años que nos gobernó el PRI PAN y parte del PRD en diferentes estados y la ciudad de México Y hoy ya que tenemos el movimiento ciudadano gobernando en Jalisco Pues que la corrupción El sindicato de petróleos mexicanos pues Se abastecía con arcas llenas sobre directamente el combustible de Pemex Y como las instalaciones de Pemex eran prácticamente inviolables Solamente existía la seguridad física a cargo de militares retirados y personal civil Que pues esta área se creó en la época de los 70's Primero USPS y después en la década de los 2000 GCSF Y después ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto Es la subdirección de salvaguarda estratégica SSE Entonces pues que es lo que pasaba Pues ya en la última etapa con Enrique Peña Nieto Pues ya estuvo dominada por militares en activo Pero pues como la corrupción Ahora sí que el clientelismo Cada presidente ponía a su personal Y pues tampoco no fue la excepción En la recién creada subgerencia de salvaguarda estratégica Pues metió a su gente A su personal de confianza En este caso un ex escolta Cuando fue gobernador en el Estado de México Pues lo hizo subgerente de salvaguarda estratégica Antes de hacer el cambio a gerencias de servicios de seguridad físicas A subdirección Pues bueno, como venimos diciendo Teniendo el sindicato totalmente el control de todas las instalaciones estratégicas Y no estratégicas Pues totalmente ellos controlan Desde los servicios hasta el flujo de combustible Ahora, ¿cuál fue la sorpresa que se encontró el ejército mexicano y la armada? Pues a la hora de entrar a las instalaciones Directamente los empleados de Pemex Estaban llenando los camiones Los tanques de gasolina Y no precisamente los autorizados Y que pues eran los que se vendían para el mercado ilícito de combustibles Entonces pues durante muchos años Pues se estuvo simulando esta situación Este combate al hidrocarburo Cuando directamente pues se tenía La línea por parte de los directivos de Pemex Y en este caso el gobierno Como dice también, muy cierto Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Que pues forzosamente el presidente y su gabinete Y los altos funcionarios de Pemex Pues estaban, tenían el conocimiento de la actividad Y pues alguien obtenía estas ganancias jugosas Que pues a partir de la intervención en diciembre del año pasado Pues ahorita el robo de combustible Reportado desde adentro de Pemex Pues ya se está abatiendo Y que es lo que vimos este fin de semana Pues las estaciones de servicio Que se abastecían directamente De el combustible robado Pues no, ahora si tuvieron que comprar el combustible de manera legal Y pues no pudieron surtir su inventario Entonces pues que pasó Los medios de comunicación Pues que todavía este piensan Y creen que van a Van a debilitar el movimiento De la cuarta transformación de la vida pública de México Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Pues se equivocaron de nuevo ¿Por qué? Porque pues al defender esta situación Del desabasto de combustible Y que ahí nos dimos cuenta directamente Que estaciones de servicio Son las que andan chuecas Y que andan Y que compraron durante años combustible Pues se evidenciaron Entonces esta derecha pues Lejos de tener algún impacto Pues es evidente que ya están En la declive, en la debacle ¿Por qué? Porque están defendiendo lo indefendible Están defendiendo las personas que nos saquearon Durante muchos años, décadas 80 años de saquear a los mexicanos Entonces pues ahorita todo tipo de decisión Decisión que tome el presidente Pues la va a apoyar el pueblo En este caso La gente En este caso los campesinos La clase trabajadora Las personas que son comerciantes Pues de que pues Y pues Aparentemente daban el combustible más barato Pero pues imagínense O sea Estas personas tampoco Que compraban ese combustible robado Y que también lo distribuía Pues también no querían No le querían perder casi nada Sino la diferencia Del combustible En una estación de servicio Normal A los precios del huachicol Pues variaban únicamente Unos cuantos O sea un peso O dos pesos Entonces pues imagínense O sea tampoco No fue una Un gran descuento Pero A lo que vamos es también Que las estaciones de servicio Que compraban el combustible robado Y que facturaban también El combustible robado Pues Ahora sí que Teniendo que comprarlo Y con la cantidad De combustible Que ahora Que antes vendían Y ahora venden Porque lo están comprando Porque lo están adquiriendo De manera lícita Pues también Este Se configura Un delito fiscal Y pues Habría que ver también Cuántas concesiones Porque creció también La concesión De las estaciones de servicio No se han dado cuenta Que hay estaciones de servicio Inclusive nada más Los separa una calle Están enfrente de avenidas Hay muchas estaciones de servicio Casi casi juntas Entonces En avenidas principales Del país De la zona conurbada Del estado de México Y de los diferentes estados De la república Pues Creció El número De estaciones de servicio ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque pues Era un negocio Redituable El cual pues Ponías tu estación De servicio Y pues Comprabas gasolina Combustibles Este Robados Y pues Te lo vendían A un precio Pues De me lo llevo Y lo vendían A la población En general Pues al precio Que Que Fijaba El gobierno Entonces Es una red De corrupción Pues muy grande También Este Lo que tendría Que investigar La autoridad Pues ¿Quiénes son los dueños De estas estaciones De servicio Y encontrarán A las personas Que Compran Y roban El combustible Pues Lo que Está sucediendo Pues es consecuencia De Pues el hartazgo De la gente Y pues La cerecita Que Cayó Y que Se le puso El pastel A estas Situaciones Ni más Ni menos Que el juicio Del Chapo Guzmán Como venimos Diciendo Pues En las revelaciones También Este De los testigos Protegidos Y también Del mismo Chapo Y también De Uno de los De los hijos Del Mayo Zambada Que dice Que El robo De como Bueno También Este El tráfico De De estupefacientes Se hacía Por vía Barco Con los Barcos De Pemex Trasladaban Grandes Cantidades De De droga Hacia los Diferentes Puntos Entonces Pues tiene Todo esto Mucha Mucha Razón De ser ¿Por qué? Porque pues Quienes eran Los encargados De verificar Los buques De Pemex Cuando O sea Se supone Que Los buques Cisternas Salen De las Refinerías Y llevan Combustibles A Los diferentes Puertos De Pemex Para su Distribución Entonces Cuando Pues se Hizo esta Actividad Pues Ni siquiera Podemos Hablar De cuánta Cantidad De combustible Robado Este Transportaban O Si Era Lícito El combustible Pues lo vendían Al mejor Postor Y Yo creo Que si Hacemos Ese análisis Pues El saqueo Es infinito Infinito Y Pues Ahora Ahora Este Que es lo que se Necesita Que es lo que se Necesita En La industria Petrolera En Pemex En CFE Pues Desgraciadamente Pues Cambiar Casi toda la Estructura De estas Empresas Porque Porque Estas estructuras Pues están Preñadas Por este Esta Corrupción Esta Actividad Y pues Mientras No se Se Transparente Y también Este Que se ponga en línea El sindicato De Trabajadores De la industria Petrolera Mexicana Pues Esta actividad Va Va Este Va Seguir O sea Aquí la cosa Es que el gobierno Ya no les deje El control De Estas Instalaciones Vitales Para que Para Que Realmente Se recupere La industria Petrolera Y las Personas Que Se les Compruebe Que están Metidos En este En estos Ilícitos Pues Sean Castigadas Por las Autoridades Y sean Consignadas Y Investigadas Y Separadas De Del Cargo No es No va a ser Nada fácil La verdad Porque Porque Petróleos Mexicanos Pemex Están Todas Partes La Influencia De Pemex En La Economía Nacional Pues Es Muy Fuerte Hay Estados Donde Se Consideran Estados Petroleros Porque Porque Están La Mayor Parte De Las Instalaciones De Pemex Y Pues La Población Vive So De El Dinero Que Le Pagan A Los Trabajadores De Pemex Inclusive La Delincuencia Organizada Pues También Secuestra Varios Trabajadores De Pemex Cuando Es El Día De Los Pagos Pero Pues Si Se Tiene Que Hacer Conciencia Por Parte De La Población Que Este Tema Pues Hay Que Seguirlo Investigando Hay Que Seguir Leyendo Y Que Pues No Debemos De De Dejarlo Hay Que Seguir Cuestionando Ver Los Avances Que Tenga Al Gobierno Y Exigir Que Sea Un Combate Al Robo De Combustible Permanente Y Que Sean Separados Los Funcionarios Que En Algún Momento Pues Participaron En Esta Cadena Productiva Y Que Pues Lamentablemente Nos Damos Cuenta Que Es Una Cadena De Corrupción Y Pues Por Otra Parte Pues Los Yacimientos Petroleros También Los Que Está Que Son Pozos Maduros Y Los Nuevos Yacimientos También Este En En Tierra Y En Aguas Someras Y En Aguas Profundas Pues Tenemos Los Mexicanos Que Empezar A Involucrarnos En Que Es Lo Que Se Hace En Esos Lugares Y Pues Empezar A Exigir De Que Pues También No Pase No Vuelva A Pasar Lo Que Nos Pasó En 80 Años En Donde Pues El Lema Era Que Petróleos Mexicanos El Petróleo Era De Todos Los Mexicanos Y Pues En Realidad La Población Los Trabajadores Los Campesinos Las Personas Que Día A Día Salen A Trabajar Que Son Comerciantes Pues No Tiene Nada Entonces Pues Ese Beneficio De Tener Una Industria Petrolera Que Pues Se Va A Tener Que Rehabilitar Y Va A Tardar Tres Años Ya Después Se Traduzca En Beneficios Para Todo El Pueblo En Este Caso Que Baje Los Precios De Los Combustibles No Estamos Hablando Nada Más De Día Día También Porque No La Luz La Energía Eléctrica También Tiene Que Bajar Tienen Que Bajar Los Costos De Operación Ya Que También Se Va Dejar De Comprar Energía Eléctrica Al Extranjero Y Si Nos Volvemos Autosuficientes En La Materia Energética Pues Vamos A De Nuevo Tener Una Situación Económica Buena Pero Todo Esto Depende De Que Todos Los Al Pendiente Sobre Lo Que Es De Nosotros Nuestros Recursos Y También Vamos A Hablar Un Poco También Este De La Situación De Los Recursos Minerales Como Saben México Es De Los Principales Productores De Plata Cobre Y También Tenemos Aluminio Este Acero Zinc Mica Y También Tenemos Depósitos De Uranio Y De Titanio Que Están Ahorita Concesionadas A Las Empresas Extranjeras Y Que La Están Explotando También Tenemos Que Ver Esa Situación ¿Por Qué? Porque Están Obteniendo Grandes Ganancias Las Empresas Transnacionales Los Grupos Más Fuertes De México Y No Se Ha Hecho No Ha Tenido El Pueblo De México Un Beneficio Por Esa Explotación De Esas Minas Y No Se Ha Traducido En El Bienestar Común De Todos Los Mexicanos Entonces Pues Se Sigue Repitiendo La Misma Situación De La Época De Las Colonias En Cuando Éramos Una Colonia Española En Donde El Virreinato De La Nueva España Se Dedicaba A Llevar Las Riquezas Y Los Minerales Más Más Cotizados A España Al Nuevo Mundo Entonces Que Ha Cambiado Desde Nuestra Conquista Hasta Ahorita Pues Nada Lo Siguen Explotando Todas Las Empresas Transnacionales Y No Tenemos Una Industria Minera Nacional Así Como Pudiera Ser Como Pemex Comisión Federal De Electricidad Deberíamos De Tener También Una Empresa Con Participación Del Estado En Cuestión Minera Para Que También Este Ese Oseos Metales Preciosos Incremente Nuestra Riqueza Y También Se Traduzcan En Reservas Económicas Para Enfrentar Cualquier Otra Crisis Y Ya Ve Que En México No Se Dan Las Crisis Económicas Pues Es Casi Casi Tema De Cada Sexenio Y Pues Para Enfrentar Las Crises También Este De Carácter Mundial Pues Entonces Pues También Ahí Indudablemente Surge También También Tema De Chiapas Que También Tenemos Yacimientos De Petróleo Tenemos Yacimientos De Uranio Y De Titanio Y Curiosamente Esos Yacimientos Están En Las Zonas Autodenominadas Zapatistas Que Pues Defiende El Célebre Subcomandante Marcos Comandante Moisés Comandante Galeano Y Pues Que Realmente No Ha Beneficiado A Los Pueblos Indígenas Pues Ahora Si Si No Sabía El Pueblo De México Realmente Cual Era La La Intención Y Por Que Estas Personas Este Crean Un Ejército De Liberación Nacional Crean Un Movimiento Crean Zonas Independientes Y Que Pues Ellos Viven Mejor Pues La Realidad Es De Que Los Indígenas Ni Viven Mejor Y Ni Siquiera Tienen Acceso A Los Servicios Básicos Que Pudieran Tener Todos Los Mexicanos Pero Eso Si De Que Se Financia Este Ejército Zapatista Ya Después De 25 Años Pues Nos Enteramos Que Pues Fue Creado Por Carlos Salinas De Cortari Y Este Señor Subcomandante Marcos En Este Caso Rafael Sebastián Guillén Y Que Sabemos Que Tiene Una Hermana Que Está En El Sen Del PRI Y Que Ha Ocupado Cargos Públicos Que Son De Tamaulipas Y Que Están Explotando Esas Minas Empresas Transnacionales Extranjeras Ojo Entonces Que Toda La Vida Se Van A Quedar Estas Personas Este Movimiento Estático Y Va A Estar Entregándole Nuestras Riquezas A Las Empresas Transnacionales O O Es O Ese Plan Que Hizo Carlos Salinas De Gortari Con Este Rafael Sebastián Guillén De Independizar Chiapas Se Va A Llevar A Cabo Yo Les Invito A Que Indaguen Más Sobre Este Tema Y Que Pues No Lo Dejemos Al Aire Y Que Comentemos Y Que Empecemos A Investigar Esos Logros O Que Que Es De De Esta Organización ¿Por Qué? Porque Como Bien Hemos Visto Hay Gentes Que Luchan Por Su Pueblo Por Liberar A Sus Comunidades De La Delincuencia Organizada Tenemos El Caso Del Doctor Mireles Que Formó Las Autodefensas Y El Pueblo Mismo Se Armó Y Sacó A Los Narcotraficantes Y La Delincuencia Organizada De Sus Territorios ¿Para Que? Para Que Pudieran Vivir Mejor Y Hay Bienestar Social Estos Movimientos Inclusive Pues El Doctor Mireles Fue Aprendido Y Estuvo En La Cárcel Hoy Pues Es Una Persona Admirable Y Que Pues Este Tipo De Movimientos Pues Y Revolucionarios Pues Llegan A Un Fin Pero En Este Caso Este Movimiento Del Ejército Zapatista 25 Años Y Que Todavía Dice Que Se Va A Oponer A Todos Los Proyectos Económicos De Infraestructura De Andrés Manuel López Obrador Y De La Cuarta Transformación De México Y Se Opone También A Los Senadores Y Diputados Federales Y También A Los Locales Diputados Senadores Locales Al Mismo Gobernador A Los Mismos Presidentes Municipales No Nada Más De Chiapas Sino Ahora Pueblo De México Y Ahora El Pueblo De México Que Opina De Estas Personas Que Opina De Este Movimiento Pues La Verdad Esta Persona Pues A Mí No Me Representa Y Dudo Que También Representa El Pueblo Mexicano Si Quiere Acceder A Puestos Políticos Si Quiere Acceder A A Tener Este Algún Tipo De De Contacto De Y También ¿Por qué No Este De Autogobernarse Pero Pues Debe De Ser Por La Vía Democrática Si No Pues Estamos Cayendo Casi Casi En Las Guerrillas Que Han Estado En Los Países Centroamericanos Y Sudamericanos En Este Caso Pues Si También Lo Que Es El La Guerrilla Colombiana Se Logró Desmantelar Y Ya Están Este Del Lado De La Sociedad Civil Y Ya Se Considera Este Tipo De Grupos Terroristas Por Parte De Organizaciones Internacionales Y También Las Catalogas Y También El Gobierno De Estados Unidos Entonces Pues No Debe De De Existir Esta Situación No Deben De Tener Secuestrados También Lo En Un Territor Una Parte Del Territorio Mexicano Pues Yo Se Los Dejo A La Reflexión Y Sigamos Indagando Sobre Este Tema Que Pues No Hay Que También Este Dejarles Que Cumplan Más Años Y Más Años Y Sean Perpetuos Estas Personas Sino Necesitamos También Que Hay Una Solución Para Nuestros Hermanos De Chiapas Y También Que Pues Este Tipo De Movimientos No Vuelvan A Surgir Nunca Más Porque Vamos A Transformar El País México Va A Llegar A Ser Una Potencia Todo Mundo Vamos A Vivir Bien Todos Los Mexicanos Vamos A Vivir Bien Pues El Mundo Hay País Desarrollados Que Viven Muy Bien Porque Porque Se Pusieron Las Pilas Y El Gobierno Ve Por Su Gente Y Producen Tecnología Tienen Empresas Y Van A Otros Países A Establecer Sus Empresas Y También Pues Porque No También Van A Explotar Recursos Naturales Yo Quisiera También Que Las Empresas Mexicanas Fueran A Otros Países Y También Este Pues Con Productos Tecnológicos Con Tecnología Y También Porque No Este Apoyar Otros Países Y También Este Explotar Recursos Naturales Fuera De Nuestras Fronteras Pero Como Es El Caso Que Es Al Revés Los Extranjeros Y Las Empresas Transnacionales Vienen A Nuestro País A Explotarnos A Los Mexicanos Los Recursos Naturales De Nuestro Territorio Y A Nosotros Como País Y Eso Ha Sido Por Más De 80 Años Desde La Creación De Este País Hay Que Revertir Esa Situación Y Pues También Creemos En El Comercio En El Libre Comercio En Las Relaciones Internacionales Pero Si No Nos Fortalecemos Nosotros Desde Nuestra propia Casa Como País Como Estado Como Municipio Como Comunidad Como Vecinos Como Familia Pues Difícilmente Vamos A Tener Esa Unidad Nacional Que Pues Nada Más Aflora Cuando juega La Selección Mexicana De Fútbol Cuando Es El 15 Y El 16 De Septiembre Debe Aflorar Ese Nacionalismo Día A Día Y Convertirnos En El Pilar Del Avance De Este País Y Pues Compararnos Después Con Otros Países Desarrollados O Que Han Tenido Unos Ejemplos Exitosos De 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 Su Economía Como Es Corea Del Sur Singapur Taiwán La India Sudáfrica Brasil China Rusia Bueno Esto ha sido Todo Yo soy Jorge Pineda Y denle like Y compartan Mis videos Para que Otras personas Lo vean Y pues Espero sus Comentarios Y estaremos Informando Sobre esta Situación Muchas Gracias Y hasta Luego Buenas Tardes Tardes Tardes